Hoy estamos inaugurando la planta de separación y reciclaje de San Fernando, nuestra primera planta de separación. Realmente es un esfuerzo muy grande que encabeza Evo Andriot y que vinimos trabajando en conjunto. Hoy nuestro eje es la concientización de todos los vecinos, replantearnos como nuestros hábitos, es fundamental el cambio de hábitos, es la necesidad de reciclar, de cuidar nuestro medio ambiente, de separar los residuos en cada uno de los lugares establecidos. Realmente nos sirve para seguir trabajando en ese aspecto. Un lugar donde podamos mostrar el producto final de todo lo que reciclábamos y que luego esos asientos, esas sillas puedan ir a una plaza y que el vecino vea cómo es todo el proceso, porque eso nos sirve para seguir concientizando. Y es un trabajo en conjunto que venimos haciendo con el Ministerio de Nación, con Juan, que desde el primer día, desde que él llegó, realmente para nosotros fue mucho más fácil trabajar. Es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos que trabajar para ese cambio de hábito y esta planta va a servirnos mucho. Colaboramos, ayudamos con esta compra de equipamiento y la voluntad del Intendente fue hacer este galpón con un salón para poder educar, con una sala, con vestuarios para los trabajadores, para las trabajadoras, con una sala también para el cuidado de niños y niñas. La verdad que esto se hace por la voluntad que tiene el Intendente de mejorar la limpieza del municipio, pero también que esto es generador de empleo. Al mismo tiempo, cuidamos el ambiente, entonces tiene triple impacto. Una ciudad, un municipio más limpio y lindo, cuidamos el ambiente y generamos empleo. Así que estoy contento de poder estar inaugurando esta planta. Se trabaja todos los reciclados de las campanas verdes, que son de vidrio, y las de plástico y latas que tenemos en el distrito. Se va a hacer la separación, la compactación y el enfardado de estos residuos. Y esos ingresos vuelven al municipio para reinvertirlos en medio ambiente. La gestión de Juan Andriotti tiene una mirada muy importante en lo de medioambiental y lo venimos llevando a cabo desde el área de medioambiente, que viene creciendo a pasos agigantados, hoy pudiendo inaugurar la planta, que es importantísimo para el municipio. Ahora con nuestra planta vamos a poder separar en origen nosotros lo seleccionado, va a ir un loteo y esos fondos vuelven al municipio.